¿Qué tal amigos de YouTube? Este es un video exclusivo a petición de uno de mis seguidores que me pidió que le mostrara los acordes, las notas que da en el bajo la canción que se llama Si Existe de Baruna Montaner ese fue un video que hice hace varios años atrás ya uno de mis primeros videos, así que vamos a ver aquí como nos va estas son las notas que hace en el bajo, te voy a mostrar solamente las notas y es así, está en Si, empieza en Si, la primera nota es Si y vamos a pisar esta nota en el segundo traste, quinta cuerda y vamos a hacer esto Si Existe y después viene Sol sostenido después Mi y después Fa sostenido lo estoy aplicando en la guitarra pero eso es lo que hace en el bajo si es un bajo de cuatro cuerdas, lo estoy haciendo como si fuera un bajo de cuatro cuerdas si es un bajo de cinco cuerdas, recuerda que hay una cuerda extra que va aquí encima que no es la sexta de la guitarra o la cuarta del bajo que es Mi sino que otra cuerda que está arriba que es Si entonces ten eso en pendiente entonces repetimos la primera estrofa Si y hacemos ese Groove luego Sol sostenido y hacemos el mismo Groove Mi eso ya cuando entra la batería y después Fa sostenido y después Fa sostenido y después Fa sostenido el puente que es para después subir todo lo que dice Si Hace Mi después Fa sostenido después La sostenido Fa sostenido Mi Fa sostenido Sol sostenido y Fa sostenido ese es el puente entonces cuando sube de tono dice Si me caigo Hace La sostenido después Sol sostenido Si me enredo ahí están las notas Me desata por ahí va entonces cuando sube de tono recuerda La sostenido Sol sostenido aquí arriba y Fa sostenido y el puente para que no se nos olvide repito Mi Fa sostenido Sol sostenido y luego sube de tono y me caigo La sostenido Sol sostenido y Fa sostenido y vuelve a Sol sostenido y esa es la canción completa espero que haya quedado te haya servido de mucho esto yo no soy bajista yo sé tocar el bajo pero no soy bajista en realidad y te lo estoy explicando con mi guitarra porque como no soy bajista no tengo bajo en mi casa así que espero que lo hayas visto bien si tienes alguna pregunta déjalo en los comentarios y te invito a que sigas revisando mi canal que hay muchos videos que te pueden interesar contigo mi chael Hernández para todo el mundo que Dios te bendiga Bye